Un rasta cebador Tendremos que ver qué clase de yerba es la que está cebando en este momento Rica, rica Un buen mate, un mate, un mate A ver Abril ¿Vas a hablar ahora en la radio? Dale No es la policía de la mierda, eh Un video podemos hacer de eso bailando ahora, no se como bailar No se como bailar